Le ofrezco la palabra al diputado señor Raúl Saldívar. Diputado Saldívar, le ofrezco la palabra. Proyecto sobre votación de los chilenos en el extranjero. Gracias, Presidente. Actualmente son aproximadamente 850.000 los chilenos que se encuentran radicados en el exterior. Y el proyecto de ley que hoy se encuentra en tercer trámite se propone incluirlos en nuestros procesos eleccionarios. Este proyecto no es nada antojadizo y por el contrario es fruto de 20 años de lucha de chilenos organizados en el extranjero. Entre ellos se encuentran la agrupación Chile Somos Todos y la red europea de chilenos por los derechos cívicos y políticos. Como dije, al momento de votar en su primer trámite, esta ley viene a operativizar y regular el cómo los chilenos en el extranjero emitirán su voto. Pues ya se encuentran facultados constitucionalmente para sufragar. Y reitero que no aprobar este proyecto de ley es seguir atentando contra la igualdad ante la ley que ampara la constitución que nos rige. Y de mejor forma, sin duda, la constitución que vendrá. Señor Presidente, los miedos que ha mostrado la derecha de que la mayoría de los chilenos en el exterior son exiliados o hijos de exiliados no son fundados. Y responden a una visión prejuiciosa de la realidad, ya que en la actualidad, la gran mayoría de los chilenos que reciben en el exterior son trabajadores y estudiantes que emigraron en tiempos posteriores. En un contexto de poca representatividad, todos los esfuerzos son necesarios para lograr una amplia participación en los comicios electorales y poder así empoderar a la ciudadanía. Y nosotros seamos portavoces de sus demandas y no ellos sean clientela de políticos inescrupulosos. Solo mencionaré dos aspectos del proyecto que de por sí merecen su aprobación. Uno es el hecho de que nuestros compatriotas pueden ejercer su derecho a voto en los comicios de mayor connotación a nivel nacional. Es decir, las primarias presidenciales, elecciones presidenciales y plebiscitos nacionales. Y segundo, que en cada país donde exista un consulado chileno, existirá una junta electoral presidida por el propio cónsul, la cual tendrá por función llevar a cabo los procesos electorales. En fin, un proyecto que valora la experiencia de vida de nuestros compatriotas, que por distintas razones se encuentran lejos de la patria, en que las añoranzas hacia su pueblo trascienden las fronteras y nos ayudan a hacer de nuestro país un lugar del cual puedan sentirse orgullosos, tanto ellos como nosotros. Importante, Presidente, avanzar en democracia en el ámbito político, como también esperamos. Seguir avanzando en una democracia que aborde aspectos sociales y, por cierto, aspectos económicos. De tal manera que tengamos una sociedad que en lo político se construye de mejor forma, que en lo social se estructura adecuadamente y en lo económico, el producto del país también se distribuya con un sentido más democrático y solidario. Incluso en lo social, ojalá que la democracia avance hasta tener efectivamente sistemas de pensiones, sistemas de seguridad social más dignos para todos los chilenos. Y aprovecho finalmente, antes de concluir, de saludar al señor Ministro, que se encuentre en la sala por su intermedio, Presidente. He dicho. Gracias, Diputado. Le ofrezco la palabra al Diputado, señor... Gracias.